Hola, yo soy Malcrucico y recuerden que ahora teníamos que ir solo al gimnasio Bueno, recuerden que se trabó en el capítulo anterior El juego, así que Puedo tener que volver a hacer todo el capítulo anterior Así que si me disculpan, voy a cortar Y vuelvo cuando haya hecho todo eso Así que, nos vean un rato Bueno Ya llegué A la parte de los que nos quedamos Y Pues parece que hay un evento Entonces yo iba a grabar hasta que llegara al gimnasio Pero pues parece que tendría que grabar antes, ¿no? Así que, aquí estamos Ajá A ver, tengo entendido que los arrestan del otro lado No aquí, pero bueno F F Bueno Supongo que es como que Yo no sabía que también se arrestaban de este lado Pero bueno Vamos al gimnasio Bueno, voy a cortar y voy a regresar hasta que llegue al gimnasio Bueno Ya llegué al gimnasio Les voy a mostrar mi equipo porque atrapeo a los Pokémon Pues lo que Porque obviamente no había atrapuros Pokémon del capítulo pasado Así que los voy a trapar Por ejemplo, ven que en el showmix ya es hembra Ya antes no era Y pues ya atrapé los Pokémon que tenía Y vamos a empezar a pelear Voy a empezar con Laron Porque quiero levelearlo Y si es tipo roca esto Pues tal vez Se sirva un poco de levelear Es tipo cero Y aquí ataca es tipo tierra, ¿no? ¿Quién edificado cuál está la perspectiva de tipo roca? Les dije que era tipo roca Para avanzar deberías avanzar Y hablé de salud al creador Y permite seguir avanzando A ver, en mis tiempos te podías saltar esto Bueno Igual le darán saludar a todos Ah, que lo venza, dice Que lo humille, dice Ok, no Oh, un Raidon Bueno, un Raidon, perdón A ver Vamos a darle bofetón lado Ok, no le hace mucho daño Debería de cambiar de Pokémon Ok, fíjate que Cornada Mira, quieres empezar con ataque normal Mira, cabezazo Le hace casi lo mismo Cabezazo crítico que Ok, estaba para largo Ok, voy a seguir con feton lodo Aunque se me van a acabar los PPs Porque no tiene muchos El Tornado no es mi efectivo Porque pues Aron tiene Defensa por 4, ¿no? Tiene este tipo acero Y este tipo roca No, no existe por ronca el Aron No estoy seguro Si son las evoluciones Bueno, lo cheque Bueno, lo cheque Lo perfecto al lado Y ya Ya subió nuestro Aron de nivel Va a prender el Garra Metal Eso sí es bastante útil Vamos a cambiárselo por Fortaleza Porque Fortaleza no estoy ocupando Muy bien Vamos a ver a dónde sigue Mmm ¿Con quién peleo? Voy a pelear con este de aquí Sí, voy a pelear con él Ah ¿Qué me está diciendo el débil? Mira, yo tengo 4 Pokémon Y tú no Bueno Es un Onix Vamos a probar el Garra Metal Ok, esta cosa cada vez Me va a hacer más daño Igual no es muy efectivo Así que no me importa mucho Ah, es que entre más le pego Más daño Más pego Fuerza de pega Bien Vamos bien Así que había aprendido Garra Metal Fue bastante útil Me oprime Eso no es bueno En este año A ver Todo bien No hace mucha temperatura Igual no es el mismo ataque Pero bueno Y ahora vamos a derrotar Con Garra Metal Así lo derrotamos Ok 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 Parece que Laran va a hacer todo Pero realmente Todos los Pokémon pueden hacer algo Excepto el Starly Bien Bien Oh Tengo este tipo Bicho Creo que Garra Metal Si le va a hacer daño Garra Metal Si es super efectivo Es que esta cosa Es que esta cosa Nada más tiene como Tres debilidades Creo Entonces Es la defensa Pero si no Si no No me acuerdo si tierra No estoy seguro No tierra no Tierra no Tierra no Tierra es su debilidad Creo que No No me acuerdo Que era Lucha no Agua Debe ser agua No me voy a seguir Con el Si tiene magnitudes Eso va a ser un problema Pero voy a seguir Con Garra Metal Ok Fallamos Ok No hizo más daño Del que pensé Pues nos hizo un crítico A ver como falla tanto Ok No creo que nos haga mucho Pero Ok Es la tercera vez que falla Esto ya es Problemático Ya te subieron la defensa Y todo ¿Qué? ¿Por qué lo falla? Ok Ahora tengo que cambiar Pokémon Voy a cambiar por el Shumish Voy a hacer pulimiento Solo sube la velocidad No nos afecta mucho Vamos a ver Absorber Volvió a hacer pulimiento No sé por qué Ya supera todo mi equipo En velocidad Creo Ok Mira ese daño ¿Qué nos va a hacer? Bueno No lo recordamos todo Pero vamos a recuperar Y de como quiera No importa mucho Y ahora vamos a hacer Nivel 12 ¿Saben qué? Voy a cambiar por el ajolote Para que evolucione Así que el ajolote Va a encarrarse de todo Ah Me equivoco Con esos botones Vamos con el de acá Tienes un Pokémon Lo enrobala Muy bien Vamos al ajolote Sin Se va a encargar de todo Con burbuja Que no sé para qué Les quiero bajar la velocidad Esas cosas ya son lentas De por sí Muy bien La verdad Sí tengo mucha curiosidad De cómo le hicieron la evolución A la ajolote Porque pues no tengo idea O sea Ni modo que busquen internet Porque pues realmente Es un juego Un fangame ¿No? Esto al agua Ah pensé que no iba a poder Usar este Esto al agua Pero nada No puedo cambiar Pero no quería cambiar Así que no importa mucho Tampoco nos pegan tan fuerte Porque como Por los pipos O agua y eso Aparte que Siento que el ajolote Este aguanta bastante bien Ni el 14 No sé cuándo voy a evolucionar Posiblemente evolucione Hasta el 16 Supongo A ver Y si quiero abrir el otro A ver Vamos a abrir el otro Ya tenemos todo abierto Sí, sí, sí Ok Así sin curar Sin nada Vamos a pelear con él Ah Está dudando Que bien Todavía que voy hasta allá Cree que no voy a venir Vamos a pelear Vamos a pelear con el líder Jaime De seguro va a ser un ingeniero Vamos a bajarle la bolsilla Porque a ver si me da miedito ¿Ve? Si me da miedito Y casi se lo guanchotea El ajolote Ah Que niña Le pone Bueno Tampoco lo curó todo Así que no importa mucho Bien Creo que si sube El nivel 15 El ajolote aquí Debe subir Si sube A ver Es que tanto sube más Ok No mucho Ok Un cránidos No voy a cambiar Voy a ver Si lo logro subir Primero voy a bajar La velocidad Por lo mismo Que el cránidos No es tan lento ¿Se acuerdan que no iba a cambiar A Pokémon? Bueno Se cancela Vamos a cambiar Por el Le podemos sacrificar Al Aaron O al estar Es que cualquier otro Se va a morir Cuando cambie Tal vez Tal vez Te la laaron Uh Te re temblor Si hubieras cambiado Por el Starling No le hubiera pasado eso Qué mal Aparte Creo que Ok El Stormy Se iba a poder El Stormy Se va a encargar De esto Con absorber No le hizo tanto daño ¿Cómo hace tanto daño Esta cosa? Debo reconocer Que esto me está dando miedo Posiblemente pierda Esto no me lo esperaba Pero hoy Bueno Creo que va a tener que llegar Con el No pregunten Por qué Yo se ataque A Ataqueala Pero lo usé ¿Saben qué? Debería haber curado A Jolote Con una poción O algo así Pero creo que Ni con una poción Aguanta Si no me equivoco Le llegué a bajar La velocidad Alguna vez Igual No No soy más rápido No O sea Eso es barato 120 pesos Voy a tener que volver a ir Aquí de Lims A ver si no nos quitaron Un Pokémon O algo así Ok No Tenemos los cuatro Ok Si se puso un poco Más duro De lo que esperaba Me voy a meter Al Pues al 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 Jolote Y luego voy a cambiar Al Aron Para que aguante Los golpes De cráneos Ahora Si puede Aterra a temblor Pues ya valió Aquí debe haber puesto Los Jormish Pero bueno No importa El Ojo Lo te va a hacer Todo Burbuja Porque posiblemente Te ataque más rápido Ataque rápido Vamos a hacer Ataque rápido Para pegarle más rápido Vale A la redonda Ay Joder Odio Odio cuando me hacen eso Ok Burbuja Supongo Ok Falló Todo bien hasta aquí Ahora viene el Cránidos Ahora el Cránidos ¿Qué le voy a hacer? Miren Como es más rápido Que yo Vamos a cambiar Y vamos a meter Al Jormish Y ya teniendo El Jormish Ahí vamos a meterle Paralizador Para paralizarlo Valga la redundancia Esto ya es estrategia De otro nivel A ver si no se lo Wanchotea Con un golpe de cabeza Ok No Ok Ya está paralizado Puede que ataque más lento Y puede que no nos ataque Así que Vamos a ver Si con absorber Aguanta algo más Al Jormish Posiblemente aguante otro golpe No estoy seguro No creo Bueno igual Y aguanta otro No No aguanta nada Ok Si voy a dar un golpe Que tal vez Igual si no lo aguantaba Ok Ya está paralizado Así que el Aaron Creo que va a poder hacer Algo más Esta vez Vamos a darle Garra metal Vamos a hacer un lado Para bajar la presión Importante Bajar la presión Bajar la presión Excelente Excelente Que aquí es menos probable Que nos ataque Le voy a dejar Todo lo que pueda De la presión Bien Que sea más impreciso Que yo jugando shooters Ah O sea no ¿Qué ataque tiene el Starly? Vamos a ver Si tiene Si tiene ataque Ataque arena O algo así No No tiene ataque arena Ok La Jolota va a tener Que hacer esto Y no estoy tan seguro Que aguante Vamos a darle burbuja Para ver si le bajamos La velocidad No le bajamos La velocidad Tampoco nos mató A ver Y la Vaya Sidra Ah Jódete Que cobarde Si le ha bajado La velocidad Ah No le bajamos La velocidad Esto es un problema Muy serio Ok No Atacame rápido Está Creo que esta Si la ganamos Creo que esta Si la ganamos Dime que aprende Aprende a Acuadaro Vamos a cambiar Por Acuadaro ¿Qué cambiamos? Pistola agua 40% Vamos a cambiar Pistola agua Porque realmente No me está sirviendo Tanto Ok 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 Vamos a mandar A Sudogudo Esto está interesante Voy a probar Acuadaro Aunque obviamente Sudogudo Va a tener más Este ¿Qué? ¿Qué? Falló 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 ¿Han escuchado El dicho Más vale viejo Conocido Que no hay por Conocer Pensé que Acuadaro Atacaba al instante Ok Eso lo voy a Perder Porque soy Estúpido Pero bueno Ok Falló En mi defensa Es el cráneo Se está fuerte Me acabó Dos Pokémon Solo Ok Ya estamos aquí Otra vez Y como ya vimos El aguarote Que ya el nivel 16 Posiblemente ya hubiera Evolucionado Se va a encargar Del Onix Primero que nada 0-1-shot Tío El cránidos Vamos a meter al Aron Para bajarle la presión Aunque en realidad Eso no era lo que tenía que hacer Pero bueno Detalles Si eso no era lo que tenía que hacer Bueno Ya empezamos mal Pero el Shomish Lo va a dormir No, no va a dormir Lo va a paralizar Pero algo salvo Con suerte Y el Shomish Y el Shomish se cura Con suerte Y no me lo matan ahorita Ok, no Si no aguanto Bien Ya Voy a intentar el agujolote Ya está leveleado Porque ahorita Porque yo te mandé Mi propia estrategia Al carajo No me lo mata No me lo mata La Vesidra Se va a regenerar Con la poción Posiblemente Eso fue un poco injusto Pero bueno Hasta que rápido Lo odio Bien Posiblemente aquí se muere el agujolote Ok, no Level 17 Creo que podemos seguir Sudobudo No quiero cambiar A ver Sudobudo no debe tener Tanta defensa Ok, si la tiene Si no Si hubiera fallado San Azorroca Se hubiera ganado Pero bueno Vamos a ver Que posee el Starly Porque no creo que haga mucho Pero Algo es algo ¿No? Ataqueada A la Perdón Porque tiene Stab San Azorroca Se acaba Ok Yo voy a regresar Y ahora si No voy a vencer Y ya Es que Ojalá te va a salir Como al nivel 18 de aquí Y no me he ilusionado Porque no Porque me la he pasado Perdiendo Es que Cráidos Ya no ¿Qué acabo de hacer? Va a aguantar Ese golpe Cabeza Y lo va a One-shotear De un golpe Ok Y no lo hizo ¿En qué? Pues si Terremoto Un sal derribo Muy bien Ese va a hacer daño Solo Vamos a tener que volver A hacer lo de paralizarlo Esta vez no voy a sacar Al Aron Voy a dejarlo Para el final Dime que lo aguantas Dime que lo aguantas Ahora en vez de curar Al Rommish Voy a curar Al Agorote Cochila ¿Dónde están los ¿Dónde están los Suspectos? Que se lleva Que ahí se lo de Al Agorote Idiota Muy bien Rewis hace daño Solo Ahora El Agorote El Agorote Va a terminar Eso Y Pues si el Agorote No aguanta El Sudobudo Se va a encargar El Aron Porque en teoría El Aron Debería aguantar Que en verdad El Pokémon No Burbuja Que uso Portazo Me sorprende Que no uso Balanzarotas Ya está Ya está Debería 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 Este Hace mucho Que no perdía Tanto En un juego Que nos dio Avalanche Se lo voy a dar Al Aron Supongo Y hasta aquí Voy a dejar Voy a guardar La partida Por si se me Bugea O algo Bueno Supongo Que hasta aquí Voy a dejar El gameplay O sea No creo Que haya Mucho más Que pueda Hacer Ahorita O sea Acaba El Gino Ok Y hay Algunos Ah Es un mensaje Del desarrollador Que Desapareció A ver Que veo Que nada El juego Voy a dar Como que Mi Mi Como se dice Mi reseña del juego Rápida Porque creo Que no hay Nada más O sea Según Tengo Tendido Que además Llega hasta El primer Gimnasio Pero el juego La idea Está muy bien En sí Todos los conceptos La mayoría De los chistes Y la referencia Ok Golpeé un La referencia Que es Que es A México Me parece Que están Muy bien Colocadas Porque Simplemente Hay unos bugs Por cosas Que no Considero El desarrollador Como lo de Que le hablé Por un lado Al hombre De la bata Y se me bube el juego O que le hablé Por un lado Al líder De gimnasio Y se me bube el juego Y ese tipo De detalles Entonces pues Creo que son detalles Que hay que pulir Y supongo que El desarrollo De pulir Por el tiempo Pero si el juego Yo siento que está Muy bien El concepto No sé Que vaya a ir Más allá Con lo de Que el rival Tenga un Eevee Según lo que dijo El autor Es porque Del juego Este es porque No sabía Cómo Cómo ponerse Que aparecieron Bien Ahora No sé Si el autor Del juego Esté Programando El juego O solo lo esté Haciendo Por ejemplo En algún Algún Este Pues alguna De esa plataforma Tipo Unity O algo así Por ejemplo RPG Maker Digamos Este Si lo estás Programando Siento que O sea Estoy haciendo Programación Y eso Así que Podrías Poner una variable Que tenga un valor De acuerdo Al inicial Que escojas Y de acuerdo A esa variable Al valor De esa variable Que tú le des Sea El Pokémon Que va a utilizar El El rival Es lo que yo Siento que podrías hacer Pero no necesitas Programando Si no estás programando El juego Lo está haciendo así Aparte de que Sus méritos Para no programar Haciendo esto Pues si podrías Intentar aprender Un poquito Para ese tipo De detalles Y fuera de eso Pues A mi el juego Me gustó Y cuando este juego Sale a completo Lo quiero grabar Al canal Así que Creo que Aquí se acabaría Lo que es esta parte Del juego Bueno Si te gustó este video Y el juego Te lo estoy dejando En la descripción Y te lo estoy dejando En un comentario Verificado Si te gustó este video Y como estuve Haciendo todo esto Y como estuve De idiota Perdiendo Contra un gimnasio En un primer gimnasio Con tres Pokémon Que tenían ventaja De tipo Te invito Que realmente Que le des Me gusta Te suscribas Y lo comparas Con tus amigos Yo se me va a Nos vemos Hasta la próxima Y adiós